¡Qué onda chavos! Los invitamos a ser parte de Generación del Milenio para que se descarguen de adrenalina cada sábado a las 9 y media de la mañana con concursos, reportajes, invitados especiales, regalos No se les olvide, sábado a las 9 y media de la mañana 4 de la mañana, Generación del Milenio ¡Los esperamos! ¡Venganse chavos!